¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡No quiero sacarlo! ¡No quiero sacarlo! ¡Saca amarillo! ¡Sira! 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 ¡Ah! ¡Jalos,IZO! ¡Jalos,IZO! ¡Sien,zalinio! ¡Ah,Jalos! ¡Man! ¡Jalos,¡no,¡no,¡no,¡yes! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Gran! ¡Los,¡no! ¡Más por aquí! ¡Los,¡no! ¡Los,¡no! ¡Buenos,¡no! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Este es el barrio, este es el barrio, este es el barrio, este es el barrio... ¡Incomendado! Ahí está el barrio, ahí está. Y no vamos a hacer esto, eh. Venga, mola. ¡Viva! ¡Saca el ritmo! ¡Va! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Alfonso! 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 ¡Ay, 50! ¡Vamos, hay 50! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuartelos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Copa! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!